Bolivia es el país con mayor extensión de humedales del mundo, con 14,8 millones de hectáreas, informó este jueves 2 de febrero, el responsable de ecosistemas de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gustavo Rey. Bolivia es el país con mayor extensión en hectáreas de humedales declaradas ante la Convención Ramsar, que es la convención de los humedales a nivel mundial, y ante esta convención Bolivia ha declarado 11 humedales de importancia internacional los cuales suman 14,8 millones de hectáreas. Al conmemorar el Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero de cada año, la autoridad enfatizó que Ramsar, declaró a Bolivia en 2014 como el país con mayor cantidad de hectáreas de humedales de importancia global. Explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, activó en enero de este año un plan estratégico para preservar y cuidar los humedales del país, aunque no precisó el monto de las inversiones, detalló que en el país los humedales comprenden los lagos Poopo, Titicaca, Laguna Colorado, los ríos Blanco, Matos, Yata y Parapetí, entre otros. También aceleró que se tiene el Gran Pantanal Boliviano, que es uno de los humedales más grandes del mundo. Gracias por ver el video.